Bienvenidos al final del Tour de Francia 2021 con la etapa 21, el paseo de la victoria para Tadet Pogacar. El desloveno llega a París con un espectacular tiempo de ventaja, 5 minutos y 20 segundos. Realmente no tuvo rival en este Tour de Francia 2021. Hoy, 108 kilómetros en París, jornada llana con un puerto de cuarta categoría y un sprint intermedio. Etapa que definirá la camiseta verde, donde Cavendish es líder y su máximo rival, Matthews, tendrá que ganar el sprint intermedio y el final. Además a la espera que el australiano no puntúe. La etapa como es natural, arrancó con la celebración del título de Pogacar, ciclista que sumó tiempo a sus rivales en casi todas las etapas. Solo Vingegaard logró recortarle 25 segundos en la crono final. Tras etapas se llevó el ciclista del UAE, dos de alta montaña y la primera contrarreloj. Ha sido una victoria, como de antaño, con un ciclista imponente en la mayoría de los terrenos. La batalla en la etapa final arrancó en el circuito de París. Tres hombres se escaparon del pelotón. Patrick Conrack, Stefan Wiesiger y Harry Sweeney. Wiesiger se llevó al sprint intermedio. Y en el pelotón principal, la disputa por los puntos la ganó Cavendish. La camiseta verde se definiría en el sprint final. Ni la primera fuga ni la segunda llegó a buen puerto. Iris Schelling, Michael Balgrin y Fren Van Moor lo intentaron también, pero la etapa de hoy se definiría a la velocidad. Un espectacular sprint definió la etapa 21 del Tour de Francia 2021, Marc Cavendish, con todos sus soldados buscando ubicarlo de la mejor manera. Pero no contaron con una bestia llamada Goud Van Aar, que con un solo lanzador, se llevó la etapa de manera magistral. El del Jumbo sumó tres victorias en el Tour de Francia. Una de alta montaña, una en la contrarreloj. Y hoy, una victoria en el sprint es una locura. El belga defiende el récord de su país. Cavendish no pudo superar las 34 victorias de Eddy Merckx. Dadette Pogacar hace historia en el Tour de Francia. El esloveno ganó su segundo Tour de manera consecutiva. Y eso pinta para un récord de victorias. Ha nacido una de las grandes joyas del ciclismo, que tiene por delante muchos años. Arrasa el del UAE con la camiseta de mejor joven, la camiseta de campeón de la montaña y la amarilla de la general. Jonas Vingegaard, la gran sorpresa. El ciclista danés, hace un Tour de ensueño. Segundo lugar en el Tour de Francia, un gran escalador y contrarrelojista. El ciclista del Jumbo dará la pelea en las próximas carreras de tres semanas. Richard Carapaz, hace su primer podio en el Tour de Francia. El ciclista ecuatoriano, escribe una gran historia para su país. Tercero en la carrera francesa. El Ecuador, tiene una gran figura del ciclismo mundial. El mejor del Ineos en este Tour. Líder indiscutible para las próximas carreras. Las camisetas más épicas, las puedes comprar en www.epicastore.com La tienda oficial del trueque ciclismo, abajo en la caja de la descripción y en el primer comentario te dejo el enlace para que puedas llevar las camisetas más épicas a todas partes. Es el final del Tour de Francia 2021, una carrera impresionante, con un gran ciclista, que se salió de todos los guiones que se hayan podido escribir. Tadette Pogacar, tiene mucha historia por delante. Una de ellas puede ser la próxima vuelta a España, donde posiblemente veamos la batalla contra Egan Bernal. El ciclismo sigue, la carretera, no dejará de escribir, épicas historias. Dale me gusta al video, compártelo con todos tus amigos ciclistas, suscríbete al canal y pronto nos vemos con otra épica etapa de ciclismo. Chao, chao. Chao, chao. Chao.